Emilia M. González en la colonia de gobernadores, en frente de aquí de los bomberos, se va a cerrar, se va a cerrar la salida desde la 2 de agosto también. ¿Por qué? Bueno, porque ya en 15, 20 días estará terminado ese tramo que llegará desde los bombones hasta la vía. Entonces tenemos que cerrar esa vía y bueno, buscaremos otras alternativas por la salida de la 2 de agosto para que no se nos altere el tránsito por ese lado. A partir de las 7 de la mañana, el día de mañana, se cerrará esa importante vía para iniciar los trabajos de la última etapa del gobierno de la gente que es de pavimento hidráulico también esa gran obra, esta avenida. ¿La orientación de parte de tránsito? Sí, ya el día de hoy ya platicamos con tránsito municipal, ya fuimos a ver cómo vamos a trabajar en unidad tránsito municipal y tránsito del estado para evitar embotellamientos y que los vehículos, bueno, no creen un caos vial ahí por esa importante vía que hay. Y eso nada más, alrededor de 23 días durará la obra.